Ante el incremento del transporte informal, el cierre de líneas suburbanas y los altos costos que paga la ciudadanía con alternativas como los taxis piratas, nos preguntamos si el congelamiento de las tarifas es realmente un beneficio social. Todos lo hemos visto, desde personajes políticos buscando el oportunismo, hablando sobre el tema del transporte. Vamos a hablarles del transporte, vamos poniendo todo con peras y manzanas. Hasta los llamados defensores del pueblo organizando cierres viales y afectando a la ciudadanía. Ni un peso más, ni un peso más, que baje, que baje el precio del pasaje. Incluso personalidades de los medios de comunicación polarizando el tema entre la sociedad. Por primera vez en la historia aquello que se arreglaba en diciembre para llegar a enero lleva un año entero, sin acuerdos. Una auténtica novela. Y es que el transporte público se ha convertido en tema sensible entre los ciudadanos, quienes incluso en sondeos y entrevistas han corroborado que los precios y costos de la vida diaria han aumentado para todos. La falta de recursos para mejorar unidades y mantener las rutas actuales ha llevado a la pérdida de unidades operativas. Para muestra, solo hay que ver unos meses atrás. En octubre de 2016, tan solo dos años después del último ajuste, circulaban en el estado 4,150 unidades, y para octubre del 2019 operan solamente 3,500 unidades, de las cuales 450 dejaron de operar solo en el último año. Es decir, un 13% menos de la flota que presta servicio en el lapso de solamente 12 meses. Esta problemática se magnifica en las zonas suburbanas, cuyos usuarios son los más afectados ante el cierre de rutas, orillando a la ciudadanía a recurrir a alternativas que son más caras y que no ofrecen garantía alguna del servicio. Nos referimos a los taxis pirata, una modalidad de transporte que ha inundado las calles y avenidas de nuestra ciudad, representando un serio problema de inseguridad para los ciudadanos y con altos costos para los usuarios y una decadente operación, tal como lo narran quienes han recurrido a este transporte. De repente aparece un taxista y grita, gritando, al centro por 25 pesos, al centro por 25 pesos. Y se acerca a mí y me dice, señora, vamos al centro, 25 pesos le cobro, derechito, rapidito, brincamos el tráfico, el tráfico me hace los mandados. Para evitar el tráfico, que está intenso, se mete por una calle, que no se decide el nombre, sigue tan rápido y mi susto es porque inclusive se mete por sentido contrario. Se atravesaba por donde quiera que él quería, brincaba las vías del tren como si nada, el pobre carro rebotaba yo con un Jesús en la boca porque manejaba como loco. Pero el miedo que a mí me dio es que no hay un respeto. Andan ahorita como locos, ya les digo, incluyendo, agarrando carriles contrarios al que él viene para llegar rápido al centro, pero a la vez peligra la vida de uno. Nos subimos, pero yo no sé qué está pasando, por qué el tránsito está permitiendo eso. Lo anterior lo pudimos corroborar de primera mano hace unas semanas. Cuando nuestro equipo de trabajo fue amenazado por varios de estos conductores al cuestionarles su operación en una estación del metro. Fue tal hostilidad que para asegurar nuestra integridad física, literalmente tuvimos que salir huyendo del lugar. ¿Y la agencia estatal de transporte en dónde estaba? Así, la impunidad con que operan evidencia a nuestras autoridades al reconocerlos abiertamente y permitirles su operación. El gobernador ordena que ya se detengan todos los operativos para que ustedes, señores taxistas, señores del volante Uber o DIN, trabajen tranquilamente. Día a día hemos visto cómo estas redes de conductores ilegales se multiplican en el área metropolitana, aprovechándose de la necesidad de quienes requieren un sistema de movilidad justo. Así, vemos que el tema del congelamiento de la tarifa afectará a la larga más de lo que pretende solucionar, ante un panorama donde las opciones de movilidad son cada vez más deficientes y donde la operación de transporte ilícito va en aumento.